En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Él está en la coordinación de la campaña de Benjamín Raúceo en el municipio Los Taques. En el segmento de entrevistas es nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a contarles un poquito de la historia, un vuelo rasante sobre el día de hoy, 30 de mayo de 2024. Vamos a ver. Hay algunos problemas, sepan ustedes, con Movistar. Pensé que era mi telefonito que ya estaba pidiendo pista, pero no es. Todavía mi telefonito no pide pista. Usted ha perdido mi primero y mejor amigo. Usted ha perdido un hermano como Fernando, como Fernando, el mejor de los hombres. Y el 30 de mayo de 1846, durante la presidencia del general Carlos Sublet, Angostura recibe el nombre de Ciudad Bolívar en honor al Libertador. Fundación de Ciudad Bolívar, un día como hoy, en 1846. Revisemos el santoral de hoy, 30 de mayo de 2024. Hoy es día de Fernando, es día de Juana de Arco, Gavino, Críspula, Félix y Zico. Zico, el futbolista brasileño, miembro de la Selección Nacional de Brasil, por supuesto. También es día de Félix, Félix Hernández, Félix Sánchez. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Críspula, no conozco a nadie, sé de Críspulo Ramos, pero Críspula nadie. Gavino, Gavino si hay. Vaya un saludo para Gavino. Bueno, Juana, hay muchas Juanas, pero no de Arco. Y Fernando, Fernando Díaz, el chino. Epa, Fernando, buenos días, ¿cómo estás tú? Saludos de mi parte y de Donato Furio. Siempre pendiente de usted, el chino, Fernando. Fernando Álvarez Paz. Fernando... Oye, ¿será que no son tantos los Fernandos? Pero sí hay. Saludos a todos los Fernandos. Y me disculpan los que olvidé su apellido. Esto es Desayuno de Noticias. Repito, Alexander Vargas es el invitado en el segmento de entrevistas. Mientras tanto, la invitación que yo les quiero hacer, Kelly y Ernesto, vámonos al Shanghái, donde se reúnen todos los amigos. Es el punto de encuentro. Shanghái, en el centro boulevard Shanghái. Ajá, allí en la avenida Jacinto Lara, de punto fijo. Shanghái, el pancito rico, el dulce. El pan de chocolate, el pan de los dioses, Elizabeth. Está allí, en panadería Shanghái. Repito, avenida Jacinto Lara, de punto fijo. Son los combos, los combos espectaculares para los niños, para la merienda, para los perros calenteros. Resuelven allí. Hay el dulce parejo allí y también el saladito, si usted quiere desayunar como debe y como tiene que ser, como un rey. Desde bien tempranito, ya las puertas están abiertas en la panadería Shanghái, el lugar donde nos encontramos todos, porque Shanghái, con ese sello de calidad, es Shanghái. ¡Suscríbete al canal! Me interesa Estar conectada todo el día me interesa Ver series con la familia y conectar a mi tía Teresa Me interesa Jugar online desde casa me interesa Y seguir es el famoso Es adictivo Es adictivo Y me interesa Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter Villamar 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 Suite Qué manera de disfrutar Vista Óptica Díaz Qué bien te ves Qué bien nos vemos Con lentes de Vista Óptica Díaz En la Avenida Ecuador Entre Comercio Aris Mendi De Punto Fijo Vista Óptica Díaz Los exámenes más completos La atención de la familia Ahí está Carlos Díaz Padre Carlos Díaz Hijo Esperando Y yo se ligue Los muchachos Qué bien te ves Qué bien nos vemos Con lentes de Vista Óptica Díaz Vámonos para allá Te repito la dirección Avenida Ecuador Entre Comercio Y Aris Mendi De Punto Fijo Vista Óptica Díaz Y el Changái Señores El restaurante Allí en el centro Boulevard Changái En la Avenida Jacinto Lara De Punto Fijo Y también señores En Las Virtudes La comida más sabrosa Y más barata De Punto Fijo Está en el Changái Ya le dije los dos sitios Está en Las Virtudes Y hasta aquí En la Avenida Jacinto Lara De Punto Fijo Con su bolsillo No sale herido Usted sale bien Allí en el Changái Bien resuelto Para que lleve a la familia A comer Como debe Y como tiene que ser Con el Changái Desayunos Almuerzos Las cenas Espectaculares En el Changái Continuamos Y ahora vamos Con los titulares El presidente Maduro Ordena crear el Ministerio Para Adultos Mayores Esto ocurrió En el día de ayer Esto lo tiene El Universal CNE repudia Insolente Según el CNE Insolente comunicado De la Unión Europea Tras revocar su participación En las elecciones presidenciales Desde el 28 de julio Reuters Reuters Estados Unidos Otorga licencia A la británica BP Y Energy De Trinidad Para desarrollar Campos de gas Con Venezuela Campaña electoral Campaña electoral Finalizan este miércoles En México CNE Llevará a cabo Simulacro electoral El próximo 30 de junio De cara A las presidenciales Seguimos Vamos a ver Que tenemos por aquí Meridiano El diario deportivo De Venezuela A ver que nos tiene Meridiano Hoy Salvador Pérez Llega al doble Dígito De Bambinazos Metido en los papeles Luis Arrae Sube a la cima De su apartado Favorito Y Como jugaron Los blabos de Atlanta Cuando Ronald Acuña Junior Se lesionó En el 2021 Lo volvió a lesionar En esta temporada Como ustedes lo saben Si señor Y Por acá Están los resultados De las grandes ligas Y Anthony Volpe Lleva una racha De imparables Jackson Churio Se lanza Hacia el éxito Eso está En Meridiano Vamos a ver Si logramos Abrir Un Portal de acá Del estado Falcón Para decirle Algunos detalles A ustedes A ver Vamos a abrir Notifalcón A ver que nos tiene Notifalcón En el día De hoy A ver El presidente Nicolás Maduro Atiende Aquí dice Me la cambiaron Por otra Maduro Promete Llevar a los adultos Mayores A los roques De paseo Cabello Aseguró Que Estados Unidos O mandó A María Corina A abandonar La campaña Dice Incautan 16 panelas De marihuana En el Zupi Eso lo tiene Notifalcón Atienden Adultos mayores De Falcón En su día Está el gobernador Y su esposa Dice el presidente Maduro Dio esa orden Con recursos Aprobados por Maduro Inició mantenimiento De círculos eléctricos En Falcón Judivana Vecinos denuncian Detención De persona Contratada Para recolectar Desechos Sólidos Héroes De Falcón Vehicle Aspiras A estar Más cerca De la fanaticada Coreana Maduro Hizo la promesa Entonces De llevar A los adultos Mayores A disfrutar En los Roques Esto es Desayuno De noticias Y estos fueron Pues algunos De los titulares Vamos a ir A publicidad Desde el canal Al regreso Estaremos conversando Con Alexander Vargas Quien coordina La campaña De Benjamín Rauseo En el municipio Los Tanques Vamos Y venimos Inicio del espacio Publicitario Changai 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 es el punto De encuentro Changai Tiene pues unas Ofertas Espectaculares En los combos Sí señor Pregunta por los combos En Changai Vámonos para Changai A resolver el asunto Y los panes También Espectaculares Los combos De Changai No tienen competencia Además Es un sitio Agradable Un sitio Muy Pero muy Bueno Para que la gente Se reúna Es el punto De encuentro Repito Changai La panadería Allí en la avenida Jacinto Lara De Punto Fijo Todo el día Que dice, me interesa, estar conectada todo el día me interesa, ver series con la familia y conectar a mi tía Teresa, me interesa, jugar online desde casa me interesa, y seguir a ser famoso, es adictivo, es adictivo, y me interesa. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene, vamos a disfrutar todos con la familia, un buen fin de semana, o durante la semana, salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina, disfrute de las habitaciones del Villamar Suite, aquí en Punto Fijo, sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina, vaya con la familia, si, recomiende pues el Villamar Suite, que manera de disfrutar. Vista óptica, Díaz, que bien te ves, que bien nos vemos con lentes de vista óptica, Díaz, en la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando, y yo se ligue los muchachos, que bien te ves, que bien nos vemos con lentes de vista óptica, Díaz, vámonos para allá. Te repito la dirección, avenida Ecuador, Entre Comercio, y Aris Mendi, de Punto Fijo, vista óptica, Díaz. Changay, por supuesto, Changay, el restaurante, Changay, puedes comer pollito, puedes comer la empanadita, la empanadita bien rica allí, el pollito a la bróster, el pollito pasado así, que da vueltecita. La pizza, la pizza que alcanza para todos, y además es bien, pero bien económica. Vámonos al Changay para que tu bolsillo no salga herido. Esto, hay que resolver, es en Changay, señores, allí todo el mundo sale contento, incluido tu bolsillo, la comida más barata y más sabrosa del punto fin. Changay. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes, y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero, para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Bessert Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. De regreso en Desayuno de Noticias. Estamos por el canal 6 Falconia, donde sí te ves. Y también por Falconia TV, blogspot.com. Repito, Falconia TV.blogspot.com. Es nuestra dirección electrónica. Repito, falconia.blogspot.com. Blogspot.com. Es nuestra dirección para vernos a través de internet. Que ustedes pendientes por allí, pues, nos van a estar observando todos estos días. Los programas se están transmitiendo por allí en vivo. Tenemos la visita de Alexander Vargas. Alexander es dirigente de la campaña del candidato presidencial Benjamín Raúceo, específicamente en el municipio Los Taques. Buenos días. Bienvenido a Desayuno de Noticias en el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días, Bifanio. Bueno, primeramente, vamos a darle gracias a Dios por permitirme estar aquí y darte gracias a ti por invitarme a tu programa Desayuno de Noticias. Excelente programa visto en la península de Paraguay. Y más allá. Cuando logramos conectarnos por internet, nos vemos más allá de la península y, por supuesto, más allá de nuestras fronteras. Alexander, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo va la campaña de Benjamín Raúceo? Que, por cierto, esta semana dio unas declaraciones que la gente tuvo que revisarlas bien porque decía, es que se va a retirar Benjamín Raúceo. Al final, lees bien la nota y no es que se va a retirar, sino que habla de seguirse manteniendo allí mientras sigue siendo una opción. Claro. Algo así era lo que... No lo estoy diciendo completo. Lo que manifestaba Benjamín Raúceo, dinos tú que estás dentro de la organización que apoya a Raúceo a las elecciones presidenciales. Bueno, Tifanio, Benjamín Raúceo, él no ha manifestado que se va a retirar. Exacto. No ha manifestado. Lo que pasa es que los titulares... Sí, claro. ...llaman la atención y la gente venía así. Se malinterpretan, pero Benjamín Raúceo es un candidato que está ahorita recorriendo el país. Él lo que pide y lo que pedimos nosotros es que lo escuchen, porque aquí en Venezuela todos tenemos oportunidad de expresar. Y aparte, que es el único candidato que está llevando propuestas al venezolano. Porque si nos ponemos a detener y a ver a otros candidatos, miren, ningún candidato está ofreciendo soluciones. Todos vienen a señalar, a apuntar al culpable. Y Venezuela no está para eso. Ahorita Venezuela está para una reconciliación. Y ese es el mensaje del candidato. Porque él se ha detenido a escuchar a las personas. Y su plan de gobierno es de acuerdo a lo que las personas le han dicho. O sea, no se basa en una política de que apromete cosas que no puede. Entonces, eso es lo que pide el candidato, que lo escuchemos. Bueno, cada quien tiene su opción a escoger. Si no le parece, bueno, cada quien verá para dónde tira, como se dice por allí. ¿Me entiendes? Pero el candidato, mire, hay que darle la oportunidad. No puede existir un solo menú en Venezuela. Tiene que haber varias opciones. En eso, ahí sí pienso y estoy de acuerdo en ese sentido, que cada quien debe escoger de acuerdo a su criterio. Claro. Y a su, como se dice, en su sano juicio. Lo que pasa es que antes, Benjamín, Benjamín, Epifanio, o sea... No, Benjamín es el candidato. Benjamín es nuestro candidato que es el próximo presidente de Venezuela. Nos han acostumbrado a que solamente han existido dos polos. ¿Ok? Que es el gobierno que está de mando ahorita y una oposición, ¿verdad? O sea, lo que existía antes, que eran varios partidos políticos, ya eso, entre comillas, había desaparecido. ¿Me entiendes? Entonces, entra un candidato con una visión nueva de hacer política, porque lo que está planteando Benjamín es una manera diferente de hacer política. Una manera diferente de cero agresión, de cero insultos, donde cada quien tiene que respetar el espacio de cada candidato. Benjamín los ha invitado a que todos recorran el país y le expresen a las personas, o sea, cuál es su proyecto y que las personas escogan. O sea, Benjamín es tan humilde, tan humilde que él le da, o sea, incita a las personas, a los candidatos a que hagan su propuesta y cada quien escogerá. La respuesta de la gente, vamos a decirlo, en tu zona, las personas en las que has visitado, donde anden, hacen asamblea, porque a estas alturas ustedes están en eso. Sí, estamos en constante trabajo en los taques. Exacto, enseñando a la gente de dónde deben votar, cómo deben marcar, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas en los diferentes rinconcitos de los taques? Bueno, mire, nosotros no hemos incurso en los sectores más populosos del municipio de los taques. Y hay una receptividad enorme cuando uno le habla al candidato. Porque para nadie es un secreto que ahorita la que suena es María Corina, porque Benjamín se ha encontrado en un proceso de escuchar a las personas. Y, sin embargo, él nunca salió de la palestra, nunca salió de las encuestas. Y cuando uno le habla a las personas de Benjamín Rauseo, es como que se le alumbrara los ojos. O sea, es como que si vieran en él un futuro próximo, próspero para Venezuela. Entonces, ya eso de dos polos existentes entre el gobierno y la oposición, eso se acabó. Se acabó. Benjamín Rauseo es una opción para todos los venezolanos. Esa idea tienen que venderla ustedes. Tienen que promocionarla, tienen que trabajarla. Porque no es fácil, porque para nadie es un secreto que la campaña que lleva adelante María Corina, que es montar en la presidencia del mundo González Urrutia, es dura, ¿no?, en el sentido de los recorridos, ¿no? Al conde no lo hemos visto en esos recorridos. Apenas veía por allí unas imágenes donde prácticamente parece que lo hizo alguien enemigo de él, esa imagen, donde va en las motos y lo insultan desde la calle. Entonces, yo creo que el conde va a tener que echarle pichón al asunto para remontar. Pero eso me lo responde al regreso de publicidad, esta conversación con Alexander Vargas, comando de campaña del conde del Huacharo en el municipio Los Taques. Vamos a publicidad, Kelly Ernesto, y ya regresamos en Desayuno de Noticias. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. Shanghái, Shanghái es el punto de encuentro. Shanghái tiene, pues, unas ofertas espectaculares en los combos. Sí, señor. Pregunta por los combos en Shanghái. Vámonos para Shanghái a resolver el asunto. Y los panes también espectaculares. Los combos de Shanghái no tienen competencia. Además, es un sitio agradable, un sitio muy, pero muy bueno para que la gente se reúna. Es el punto de encuentro, repito. Shanghái, la panadería, allí en la avenida Jacinto Lara, de Punto Fijo. M Friend, 지qu dwa ropa. Música You can be a work of art. You can just go all the way. Now what would it take to break? I believe that you can win. Not only do you have to fight, but you have got to win. Because everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Oriendo vibra de abajo hacia arriba. Es el coro de Inter que arranque que dice. Me interesa. Estar conectada todo el día me interesa. Ver series con la familia y conectar a mi tía Teresa. Me interesa. Jugar online desde casa me interesa. Y seguir es el famoso. Es adictivo. Es adictivo. Y me interesa. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene. Vamos a disfrutar todos con la familia. Un buen fin de semana o durante la semana. Salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina. Disfrute de las habitaciones del Villamar Suite. Aquí en Punto Fijo sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina. Vaya con la familia. Recomiende pues el Villamar Suite. Qué manera de disfrutar. Vista óptica Díaz. Qué bien te ves. Qué bien nos vemos con lentas de Vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre comercio, Aris Mendi. De Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia. Ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo. Esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves. Qué bien nos vemos con lentes de Vista óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre comercio y Aris Mendi. De Punto Fijo. Vista óptica Díaz. Changay, por supuesto. Changay, el restaurante. Changay. Puedes comer pollito. Puedes comer la empanadita. La empanadita bien rica allí. El pollito a la bróster. El pollito pasado así. Que da vueltecita. La pizza. La pizza que alcanza para todos. Y además es bien, pero bien económica. Vámonos al Changay para que tu bolsillo no salga herido. Hay que resolver. Es en Changay, señores. Desde allí, todo el mundo sale contento. Incluido tu bolsillo. La comida más barata y más sabrosa del Pinto Fijo. Changay. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by La Doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta, al mayor y al detalle, de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Seguimos con Desayuno de Noticias. Solo demonstrate. Seguimos con Desayuno de Noticias. Acлонijamos con ¿Qué tal? Seguimos con Desayuno de Noticias. No sufras más. No sufras más. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias, conversando con Alexander Vargas. Él está al frente de la coordinación de la campaña de Benjamín Raúceo en el municipio Los Taques. Dejé algunas interrogantes al aire cuando me fui a publicidad. Hay otras también que tienen que ver con la campaña del conde del Huacharo, por qué se mantiene el conde, cuando se han dicho tantas cosas que él incluso pudiera retirarse. Y el conde dice otra cosa, dice que va más bien a mantenerse hasta que, no dice hasta el final, porque esa es una consigna de María Corina, pero hasta el momento en que haga falta, algo así. Más aún cuando ya está la demanda en el TCJ por la tarjeta de la manito, porque ya tendría, la tarjeta tendría ya dos elecciones sin haber participado. Sería una de las cosas que estarían por allí, ratia, tratando pues de objetar la que ya está introducida. Ya está, ya está introducida. Ojalá no pase, como se dice, pero puede pasar. Entonces, ¿será eso lo que está esperando el conde del Huacharo? Esperando a ver qué pasa, cazando a Guiro, como diríamos. No, 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 cazando a Guiro, no, cazando a Guiro porque ahorita está en juego el futuro de Venezuela. ¿Ok? Y como repetíamos anteriormente, ¿no? O sea, en Venezuela no debe existir una sola opción. Deben existir varias opciones. Que bueno, por cosas que han pasado en el pasado, se han buscado la manera de unir, que ha sido muy imposible. Porque hay mucha, mucha sed de poder. Hay mucho rencor, hay mucho odio. Y es importante que las personas sepan que cuando uno está lleno de odio, cuando uno piensa con el rencor, lo que hacemos es destruir. ¿Bien? Y eso pasa en todo, en los hogares, en los trabajos, y mucho más aquí en Venezuela. Cuando en el 2015 tuvimos la oportunidad, porque mira, Venezuela desde 2015 ha rechazado este sistema. Pero el odio, el rencor, han hecho que se cometan tantos errores, que aún seguimos viviendo la misma etapa. Entonces, tenemos que buscar mentes que destilen reconciliación. Porque esas son las verdaderamente que pueden construir una nación. O sea, no podemos vivir peleando toda la vida. Entonces, que Benjamín se mantenga aquí, no quiere decir que Benjamín le está haciendo juego al gobierno. Benjamín es una opción opositora. Porque quiero que sepan que todo aquel que adversa el gobierno es un opositor. Que tenemos diferentes maneras de pensar y de hacer las cosas es otra cosa. Pero somos opositores. Somos opositores a este sistema. Entonces, Benjamín Roceo, ¿qué pasaría si el que está ahí primero lo baja? ¿Venezuela se quedaría sin opción? Bueno, las últimas encuestas son, como se dice, yendo por lo legal, si las cosas siguen como van, todas las encuestas indican que González Urrutia sería el candidato. Exacto. Y Benjamín, no teman por eso, porque Benjamín Roceo no va a ser objeto de tranca para que la unión se dé. Benjamín Roceo es una opción, por lo que dije anterior, ¿qué pasa si el primer lugar lo bajan? ¿A Venezuela se quedaría sin opción entonces? No podemos. Mira, el 28 de julio tenemos una oportunidad grandiosa para salir de este sistema. Si la desperdiciamos, no le echamos la culpa a nadie, es culpa de nosotros, porque nos hemos dejado llevar por las emociones, por el que grita más, por el que habla más duro, por el que promete cosas. Y yo pienso que debemos actuar hacia la convicción. ¿Qué es de verdad lo que necesita Venezuela? Venezuela en estos momentos no necesita de un político, Venezuela necesita de un empresario que haga política, de alguien que genere empleo para sacar a Venezuela adelante. Porque si viene un político a recuperar el poder político, valga la redundancia, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que se hizo en el 2015. Perseguir un político persiguiendo a otro político. O sea, ¿vamos a vivir toda una vida peleando? No podemos. No podemos. Y esa es la opción de Benjamín Roceo. Reconstrucción, unión, paz, tranquilidad, eso es lo que quiere el venezolano. Bueno, Alexander Vargas, coordinador de la campaña de Benjamín Roceo en el municipio de Los Taques, ha estado con nosotros hoy en Desayuno de Noticias. Gracias por haber venido, gracias por acompañarnos y nos vamos, nos despedimos de Desayuno de Noticias para, como decir, desearle el mayor de los éxitos y que siga, pues, la campaña electoral que ya le queda, le queda poquito o le queda mucho, como se dice, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, el camino es largo en ese sentido y, por supuesto, hay que, como se dice, avanzar en los tiempos, avanzar en las cosas que se deben y que se tienen que hacer en la parte política. De eso, por supuesto, lo dominan más ustedes. Tienen que haber aprendido las lecciones, los políticos, porque son muchos años cargando con derrotas, cargando con derrotas, siempre cometen exactamente los mismos errores. Se lo comentaba esta semana a un político, le decía, mientras sigan decidiendo en Caracas qué es lo que van a hacer aquí, que hasta los, no, es que los comités no sé qué cosa tienen que decirlo de Caracas, me contaba alguien, tras bastidores sobre esa cosa, y digo, caramba, está muy mal. Estamos mal. Sí, para organizarse, tienen que esperar que les den una orden de Caracas. No, 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 por ahí no es. Por ahí no es el tiro, claro que no. Definitivamente. Gracias, Alexander, por haber venido a Desayuno de Noticias. Entonces, nos vamos, pero antes está Martí Hurtado y Pimentel con el bate en la mano, ya está haciendo algunos swing, no tiene ninguna lesión, Martí está bien, el que está lesionado es Ronald Acuña, Martí está volando, está bien, ayer bateó de 3-3, así que, y una base por bola, o sea que Martí la está viendo clarita, Kelly Ernesto Colina. Buenos días, Martí. Buenos días, Epifanio, sí, esos números que usted dice, está bien, pero el único enemigo que tengo es la edad. Ah, ok. Nada más. Usted quédese quieto, que a veces el tiempo, la edad es un número, así que tranquilo. Un número, pero a veces dramático. Sí, si no acuérdense que hasta en los últimos años cuando teníamos el equipo de Sobol, Guzmán Antonio Macho, que ahorita tiene 81, si mal no recuerdo, jugaba a la primera base. Sí, Rogelio Lugo. Y de ahí no lo movía nadie. Rogelio Lugo, también, Romano Valdogilar. Rafael Córdoba. Sí. Efectivamente, Epifanio, sí, las grandes ligas de dos venezolanos que sobresalen, bueno, hay cerca de 10, de hecho, 5 están casi siendo tomados en cuenta como posibles MVP de las grandes ligas. Pero es el caso. Estrellas. Sí, de estrellas. Él es el caso del todos estrellas. No sé, leía y es el todos estrellas de mayor razón. Es lo mismo. MVP. MVP. Es tomado en cuenta aparte. Y también para el juego de las estrellas. Lo cierto es que Salvador Pérez batió su décimo cuadrangular ayer y tiene unos números extraordinarios porque ha empujado 41 carreras, tiene 24 anotadas y tiene un promedio de 327. Está muy bien. Y bueno, el fenómeno de Luis Arraes ya está en el primer lugar en la liga americana, pero está empatado con Mocky Vex. Pero lo bueno de esto es que pasaron a... Es que lo alcanzó. Pasaron a... Están empatados con 332, tanto Arraes, en primer lugar, con Mocky Vex. Pero lo bueno es que desplazaron a Choja de Yotani, que tiene 330. Así que Luis Arraes, la regadera, bueno, viene por encima y todo parece indicar que estos números van a seguir en aumento. Y bueno, sería histórico que para la historia de las grandes ligas que un pelotero gane tres lideratos de bateo, tres títulos de bateo, con tres equipos diferentes y en diferentes ligas. Entonces, sería asombroso para nuestro país. Sí, ya serían dos en la misma liga. En la misma liga. El caso de... Y equipo diferente. Marlin. Equipo diferente. Si lo gana ahora, lo ganaría con los padres, no se sabe. Porque está pendiente la conversación ahí. Es una oferta, como dice nuestro invitado, Jajaro el Guerrero, tentadora. Alguien que le ofrezca 400 millones de dólares estarían ofreciendo los Dodgers de Los Ángeles por los servicios de Luis Arraes. Tú sabes que, hablando de eso, de tentaciones, al Canelo Álvarez le dijeron que le daban 700 millones de dólares si iba a Arabia a pelear. Y dijo, ¿dónde hay que pelear? Dijo, ¿cuándo se gana 700 millones de dólares en una pelea? Bueno, hay cosas que no se dicen. ¿Contra quién hay que pelear? Todo parece indicar que ese pudiera ser el transformo del regreso de MyTaxo, que va a ser una pelea. Me imagino que hay una bolsa allí importante, ¿no? Y MyTaxo, ayer dijo que está en forma y que para estar mejor está comiendo carne cruda. Imagínense ustedes, ¿no? Y lo acaban de bajar de un avión por náuseas y todo enfermo. Por la carne cruda. Va a una pelea. Yo no sé si esta pelea es por la Asociación Mundial de Boxeo, que tiene normas estrictas en cuanto a la salud del individuo que tiene que aprobar unos exámenes. No sabemos. Sí sabemos que este retorno de MyTaxo debe tener una bolsa fabulosa. Las tres, las más importantes, que son la OMB, CMB y AMB, son muy estrictas en cuanto a la edad. Si no tiene buena salud, no tiene la aprobación médica, no puede subir el cuadrito. Y sobre todo la edad. Yo creo que Foreman fue campeón ya después de, creo que tenía 60 cuando fue campeón mundial, George Foreman, después de haberse retirado y regresar. Pero no recuerdo si fue con la OMB. En ese momento pudo hacer el campeonato mundial. Y después de Foreman hubo muchas críticas. En realidad, no sé si ahora con 58 creo que tiene el señor Mike Tyson. ¿Y cómo pesan en el boxeo? En cualquier actividad deportiva, ya después de cierta edad no se puede, no se puede porque la competencia es muy grande, en definitiva. Yo con 61 no llego a ningún lado. Y usted que apenas acaba de pasar los 40 también. 39 tengo. Ah, 39 exactamente. Se me olvidó de los otros años que estuvo en el periodismo, en Caracas y en Maracaibo. No se lo conté. 39, pero agréguenle un IVA de 31. Pero en el IVA siempre hay descuento. La buena es esa, agréguenle un IVA de 31. Siempre hay descuento, Martín. ¿Tiene tu invitado de hoy? Harold Guerrero de Convergencia. Han hecho un trabajo en equipo. Hay unidad, está garantizando la unidad. Así que va a estar entonces el abogado, dirigente social y dirigente político y férreo defensor de los derechos humanos, además. Sí, señor. Ese hombre vino muy serio hoy. No, no, sí. Es que él agarró la política muy en serio. No, no, siempre la ha agarrado. No, no, siempre la ha agarrado. Siempre la ha agarrado, así como madres de gallos, jueguitos y cosas. Siempre la ha tomado muy en serio. La verdad, Harold Guerrero. Saludo para el excelente trabajo como abogado y, por supuesto, ahora en la parte política. Dios me los cuide. No se pierdan a plomo limpio, que como siempre va a estar muy, pero muy bueno. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video